En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva U. de Murcia de septiembre de 2016, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados para ver qué se exige, después analizaremos las oraciones para redactar, por último, la respuesta conforme a lo establecido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar, se nos pide la estructura oracional de la oración. Son muy importantes las nuevas tecnologías, pero las humanidades lo son también. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2016 todavía no estaba actualizada y que desde 2020 es la de coordinación, subordinación o construcción. Además, hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. En segundo lugar, se exige la función sintáctica de cinco unidades. Son las nuevas tecnologías, lo son también. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos que funcionan como núcleos del predicado. Son y son, tercera persona del presente del verbo ser, copulativo, algo a tener en cuenta cuando analicemos cada oración. Y tras señalar los verbos, marcamos el nexo, pero, coordinante adversativo. Y así vemos la segmentación de esta oración compuesta y tenemos su estructura. Dos oraciones coordinadas adversativas. En la oración 1, el verbo copulativo tiene un sujeto y un atributo. El sujeto debe ser el grupo nominal, las nuevas tecnologías, y el atributo del grupo adjetival, muy importantes. A su vez, en el sujeto hay un adjetivo, nuevas, que funciona como modificador nominal del núcleo. En el atributo, el adverbio muy funciona como modificador adjetival del adjetivo importantes, que es el núcleo de este grupo adjetival. En la oración 2 ocurre algo parecido, pues el verbo copulativo tiene un sujeto, el grupo nominal, las humanidades, y un atributo, el pronombre personal, lo, que precisamente por ser el verbo copulativo no puede ser complemento directo. Por último, al adverbio también le podemos atribuir la función de complemento circunstancial. Como precisión final, hay que tener en cuenta que el hecho de que haya una coma en la oración no implica que se dé una relación de juxtaposición, pues la presencia de la conjunción tiene prioridad y determina la relación adversativa. Una vez analizada la oración procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación adversativa. La forma de redactar la respuesta puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas adversativas. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y responder sin abreviaturas. Así, responderemos. Son, núcleo del predicado. Las nuevas tecnologías, sujeto. Lo, atributo. Son, núcleo del predicado. También, complemento circunstancial. Pasemos a la opción B. En este caso se nos pide la estructura oracional de la oración. Juan es la alegría de la casa, no cambió mi vida por la de nadie. Y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Juan, la alegría de la casa, mi vida por la de nadie. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, es y cambio, que funcionan como núcleos del predicado, y si buscamos un nexo no lo encontramos, pues en este caso hay una coma que marca la relación de yuxtaposición. Así que la marcamos y así visualizamos la segmentación y la estructura oracional. Dos oraciones coordinadas yuxtapuestas. En la oración 1, puesto que el verbo es copulativo, hay un sujeto, el grupo nominal Juan, y un atributo, el grupo nominal la alegría de la casa. Y dentro del atributo vemos un grupo preposicional que funciona como complemento del nombre, de la casa. Observa que aunque este grupo preposicional hace referencia a un lugar, no por ello tiene que ser un complemento circunstancial del lugar, pues la respuesta de la casa no tiene sentido para la pregunta de dónde es Juan. Aquí no se dice que Juan sea de la casa, sino que es la alegría de la casa. En la oración 2 encontramos el adverbio de negación no, que es un modalizador. El grupo nominal mi vida, que responda a la pregunta qué, qué no cambio, mi vida. Luego puede ser sujeto complemento directo, pero como el sujeto está omitido, yo no cambio, tiene que ser complemento directo, pues se puede sustituir por el pronombre personal la, yo no la cambio. Por último, el grupo preposicional por la de nadie, exigido en este contexto por el verbo cambiar, que aquí se usa con los argumentos de alguien, sujeto, cambia algo, complemento directo, por algo, luego ese por algo, seleccionado por el verbo, debe ser complemento del régimen. A su vez, el grupo preposicional de nadie funciona como complemento del nombre, que en este contexto está omitido, por la vida de nadie. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional hemos dicho que tenemos una oración compuesta por coordinación yuxtapuesta, así que podemos redactar la respuesta en los siguientes términos. Oración compuesta formada por dos oraciones coordinadas sin nexo yuxtapuestas. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no solo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos. Juan, sujeto. La alegría, atributo. De la casa, complemento del nombre. Mi vida, complemento directo. Por la de nadie, complemento de régimen. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de septiembre de 2016. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer y comprender la teoría necesaria. Y segundo, aplicar de forma sistemática ordenada el método de resolución que te hayan enseñado. Pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.